...de que la pelea en teoría terminó o después de haber terminado algún jugador de Griffin. Se confía un poco en Swartz, adelanta peligrosamente y eso le podría costar la vida. Le quiere gastar el estello, todavía lo tiene, todavía lo tiene, podría pensar usarlo, decide usarlo hacia el sector del río, no es el mejor lugar para escapar y de inmediato le dejan el asesinato a The Shai. Error de oro de diferencia a favor de The Shai, ojo atento el carril inferior, venía la iniciación, se le complica demasiado a O'Lan, intenta hacer algo antes de caer, pero no hay demasiado que se pueda hacer. Sí, y es que está aprovechando también, cuidado, 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 cuidado. Lo que te decía, lo que te decía que podía pasar, ocurrió. Si no son ellos los que inician, los que planean la jugada, puede salir muy mal. Doble de la aportación el sector del varón, se lo termina asegurando finalmente Ning, a ver si es que pueden desatar la furia en contra de las filas de Griffin o no. Los jugadores de Invictus, parece ser que en esta ocasión no será así. Salen todos escapando, quedó mal posicionado, pésimamente posicionado en esta ocasión, Chovy era para el otro lado, no lo van a dejar escapar, aguantó lo que no está escrito, pero no bastó, se lo van a terminar. Una selección como Jaze, que no te funcionó, una selección con la cual The Shai le está pasando por eso. Se le lanzan con todo en contra de O'Lan, no lo pueden, no se está rendiendo lo suficiente. Como que dice el extremo, cuidado, O'Lan ve una oportunidad, se va a lanzar nomás con todo en contra de ese legend, se lo van a llevar nomás. Mientras tanto Rookie intenta hacer el milagro, lo hace invulnerable un par de segundos, frena la aerización, uy, por parte de Griffin, como se lanzó Jacky Love, logró hacer un muy buen trabajo llevándose el asesinato de SWORD. Ahora Chovy queda en coma, Tarzan y todo el resto corriendo, y se lo termina llevando todo el asesinato para Jacky Love, que cuando van en ventaja se lanzan nomás. Dicen, ahí está, le quitan la correa y se ponen a jugar. Hay trox que ya no son invulnerables a la muerte, por un segundo como antes, pero sí que se pueden lanzar y hacerlos invulnerables de todas maneras, y de esa manera se tiene una pelea. Ojo con esto, cuidado, Ning, en coma, a punto de caer, se interponen todos los jugadores que van llegando de invictos finalmente, y cuidado que pueden dar vuelta a la situación, Jacky Love llegaba con instinto asesino, cuidado, Rookie en coma, ahí está la invulnerabilidad que te contaba, llega Chovy por fin, es la línea frontal que buscaban, Dios mío, que hizo SWORD, se lanzó a morir entre medio de todos, se confió, creyó que tenía la oportunidad de llevarse a Rookie, no fue así, inmortales todos, implacados. Todo después que pasa, termina muriéndose otra vez, eso te demuestra justo ese tilt, esa frustración, y cuidado. Mira, 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 qué lindo, y está perfectamente sincronizado, le quema la definitiva primero Ning, luego se va a lanzar Leona Vaolant con su definitiva, ya sabiendo que no queda recursos para escapar Viper, y por último lo va a simular el Shai para meter todo el daño. Increíble la sincronía por parte de la escuadra de Invictus Gaming. Salieron a la par, estaban perdiendo en el carril inferior, no tenía la ventaja que habían tenido en todos los juegos, o casi todos los juegos, hay otra muerte más, pero esto es cantado. 06. Esto, esto ya es historia, tenemos semifinalista, se llama Invictus Gaming. Así parece, así es, doble asesinato para The Shai, para terminar ya dándole con todo al nexo, 8-0 para The Shai, 0-6 para Sword.